María Canela Compraré a mi niña un vestido hermoso, una en agua blanca y dos moños rojos. Lava que te lava, friega que te friega, la niña que ríe, la madre que sueña. Se viene anunciando una fiesta hermosa del santo patrono de mi tierra roja. Se viene anunciando la fiesta del pueblo, es nuestro patrono y bendito por bueno. Quiero que mi niña baje para el pueblo, como un sol moreno, todita de nuevo. Y que todos digan, cuando así la vean, que linda es la niña de la lavandera. Compraré a mi niña un vestido hermoso, una en agua blanca y dos moños rojos. Lava que te lava, friega que te friega, la niña que ríe, la madre que sueña. Se viene anunciando una fiesta hermosa del santo patrono de mi tierra roja. Se viene anunciando la fiesta del pueblo, es nuestro patrono y bendito por bueno. La, 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 la... La 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 la